¿Se ve este color? ¿El juego está? K Bien Vamos a hacerlo K para no tener que pasear todo el pijarrón ¿Qué pasa con... Y vectorialismo Era el producto de los módulos Uno por uno Por el... Seno del ángulo ¿Cuánto vale... ¿Qué ángulo hay entre ellos? Cero ¿Cuánto vale el seno del cero lado? Sí ¿Cuál es el siguiente? IJ I Vectorial J A ver... A ver... Acá ya tengo... Tengo 90 grados Por lo tanto el seno de 90 vale... Vale 1 Entonces... El módulo... El módulo de este resultado... 1 Ahora... ¿Cuál es el resultado? I vectorial J I vectorial J De I hasta J ¿Qué resultado es acá? Exacto Repito lo que es fácil... El producto vectorial entre dos vectores es igual al tercer vector... En este caso vector vital... Cuyo módulo es el producto de los módulos... 1 Cuya dirección es normal al plano que forma... La X y C Y cuyo sentido está dado por la regla de la mano derecha... Como es IJ es K ¿Se me desacopló por favor? ¿O vamos? Vamos ¿Tordimos? Bueno, no... Seguimos, seguimos, seguimos... Seguimos a ver si... ¿Qué es lo que sigue ahora? Y resolvimos el IJ Ahora viene el IK I vectorial K Fíjense... I vectorial K I vectorial K Salta el 1 Sí señor, menos J A ver si ahora lo puedo dejar ¿Por qué menos J? Porque es I vectorial K Si fuera K vectorial I Que lo vamos a hacer da J Pero es I vectorial K Es menos J Menos J Menos J ¿Qué sigue? J I J vectorial I J I Tenemos que analizarlo J J J Igual que K K K vectorial K C ¿Y qué me está faltando? J J J K K I K vectorial I J Vectorial I J Is Plus J si es de K hasta I para arriba de I a K fue para abajo menos J esto es más J ahí cayó, casi era un bar K, I y falta K, J pues ya lo hicimos no, falta K, J K, J de K hasta J sí señor y menos K todo el mundo reba 3 seguimos ¿nos decimos por acá? bien J vectorial K ahora lo vamos a necesitar todo J J J vectorial K es igual a I y ahí están todos bueno ¿qué hacemos con todo eso que calculamos ahí? dice que A vectorial B bueno este no me sirve este no juega y este no juega ¿por qué? los 3 dan 0 bueno ahora este sí juega AX, BI y J tan verde se ve un poquito queda K entonces esto AX, BI y J da K seguimos AX BZ y K y K número J entonces ya resolvimos este y resolvimos esto vamos al tercero más AIBX A sub I B sub X J J es menos K entonces le cambio el signo menos K resolví E AIBZ J J K cuando está J K el último da I positivo así que queda positivo más resolví E AZBX KI busco allá KI es J positivo y resolví este me queda AZB K J K J es menos I menos I y se terminó este era el último ahora que tengo que agrupar miren acá tengo I y tengo I acá tengo J y tengo J y acá tengo K vamos a agruparlo A vectorial B es igual voy a empezar con las I que es positivo AIBZ A sub I BZ menos AZB A sub Z B sub I todo al I I y la y la y la y la y la más voy con las J J positiva es AZBX menos AXBZ J J más K K positivo AX de I AX de su I menos AI de su S K bueno y aquí y aquí llega acá esto a la resolución del producto vectorial entre dos vectores que lo tenemos a través de las componentes porque los dos vectores yo les di la componente 7 5 4 6 8 9 por ejemplo ustedes reemplazan esta fórmula y que obtienen el producto vectorial entre dos vectores es igual a un vector observen tiene componentes en los tres ejes de su vector ven acá que hay un vector no hay un número acá acá hay un vector eso tiene que hacer si o los de acá adelante pueden vender la foto si escucha este el del recalado hasta acá llegaste si bueno yo lo que hice fue sacar factor común I fíjate que acá tengo I e I entonces puse el primero positivo AYZ y después puse el negativo AZ raíz después tomé la J tengo un J negativo AYZ no perdón un J J AYZ perdón esto es una E acá por ahí se me equivoco se me confunde mi acá AYBX en K es AYBX negativo de K y el positivo de K que era primero AXBI de todas formas les tiene que salir a ustedes haciendo esto después hacen esto así y por último AYZ 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 por último y para lo que yo les decía recién para que vean el vector acá sería es muy simple por eso les pido acá abajo sé que a algunos se les pierde el producto vectorial entre dos vectores es igual a un tercer vector fíjense que esto es CX más CIJ más CZK las tres componentes de C el tercer vector sería el vodafina la recada ¿no? ahora teníamos vector A vector B y vector C ahí están los componentes de a ver ¿quién se quedó así? ¿qué eran las componentes de un vector? 32, 24, 16 32 y 24 J 16 K ¿qué era eso? las veces ¿qué era eso? sí pero punta y sumada la descomposición de la fuerza y al revés si yo compongo esas tres ¿qué tengo? el resultado el vector en el espacio el borratina las tres componentes me dan las proyecciones a los tres ejes es importante para que ustedes se puedan indicar de qué estamos haciendo este vector C tiene un C sub X un C sub I y un C sub Z compuesto en las tres me van a dar me van a dar el vector C que es este el módulo CX cuadrado más CY cuadrado más CZ cuadrado más I cuadrado ahí tengo el módulo pitágoras en tres dimensiones y como ustedes saben matrices no sé de qué se rían pero no tengo ninguna duda que le pongan una fila bajé un poquito determinante esto sí eso es eso que tiene un R cuadrado por ejemplo por cofactores I que multiplica esto por esto menos esto por esto a ver si es cierto y AYBZ menos BIZ después la segunda era negativo este entonces daba AXBZ menos AZBX y la misma está al revés porque el segundo para el método de los cofactores el segundo era negativo el tercero positivo K es este por esto AXBI AXBI menos BXAI y esto es más fácil para acordarse aquí se llama DZ y esta vez ¿no es el vector? vector unitario vector A y vector B y no se olviden más si no también puedes repetir de nuevo acá y así es los tres menos los otros tres y sale igual ese se llama ¿a método es? no no pero es 9 no 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 10 o el 17 19 el Gracias por ver el video.